¿Cómo están mis amigos? Tenemos aquí el contador de cuatro cifras que hice con este display Voy a convertir este contador de cuatro cifras en un reloj digital Bien, vamos a mirar Primero lo que voy a hacer pues es cambiar las variables Estas variables las voy a llamar unidades de segundo iguales a cero coma decenas de segundo iguales a cero coma unidades de minutos iguales a cero coma decenas de minutos iguales a cero coma unidades de horas iguales pongámosla a dos coma decenas de horas iguales a uno Arrancar en las doce del reloj Bien, aquí entonces voy a cambiar lo que voy a mostrar Vamos a mostrar inicialmente decenas de minutos unidades de minutos decenas de segundos y unidades de segundos mostrar segundos y menos y aquí simplemente pues esto lo vamos a cambiar totalmente lo vamos a decir unidades de segundos más más si unidades de segundo es mayor a nueve unidades de segundo iguales a cero se quedaría aquí unidades de segundos iguales a cero decenas de segundos más más ahí ya la final luego decenas de segundos esta la ponemos mayor que cinco y decenas de segundos decenas de segundos mayor a cinco decenas de segundos iguales a cero decenas de minutos más y menos unidades de minutos más y menos decenas de segundos iguales a cero y decenas de minutos mayor a cinco decenas de minutos iguales a cero decenas de minutos iguales a cero decenas de minutos iguales a cero y diríamos unidades de horas más más decenas de minutos iguales a cero contamos dos horas entonces aquí vamos a preguntar las unidades de horas llegan hasta nueve antes de las diez pero llegan hasta dos después de las diez entonces preguntamos primero que sí decenas de horas son iguales a cero pero así estoy antes de las diez entonces entonces ¿qué voy a hacer? pregunto que sí unidades de horas son mayores a nueve en este caso antes de las diez llegan hasta nueve ¿y qué hacemos? si son mayores a nueve unidades de horas iguales a cero somos decenas de horas más más cúmplicos cerramos aquí y entonces aquí pregunté si unidades de horas decenas de horas es mayor a cero entonces aquí cerramos el corchete de esta pregunta y entonces si uno es igual a cero entonces de lo contrario quiere decir que es diferente de cero o sea sería uno entonces preguntamos ah bueno aquí podemos decir else y una vez y preguntamos que si unidades de horas son mayores a dos y en este caso hacemos unidades de horas iguales a uno y decenas de horas iguales a cero nos haces un picomito un picomito y cerramos así listo este ya nos quedó el reloj estamos mostrando segundos y minutos vamos a iniciar no nos quedó ningún error aquí nos quedó un error que dice mmmm aquí me sobró esto iremos a ver aquí unidades de hora me da miedo 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 más y más aquí puse corchete en vez de 45 es de 4 listo y aquí faltó un cúlpico ah este es un cúlpico siempre es el el detalle listo me quedó el código funcionando entonces aquí vemos no está contando los segundos reales estábamos más rápido me faltó ponerle el delay en un segundo pongámosle el delay entonces aquí podemos poner un delay de un segundo sea mínimo un segundo listo entonces ahora se va a contar el segundo 1 2 3 4 no queda exacto para que exacto exacto toca hacerlo con el timer pero eso lo haré después pero ahí nos quedó el reloj está mostrando minutos y segundos ¿cierto? ahora yo quiero mostrar es horas y minutos entonces me puedo ir al código aquí y cambio lo que muestro muestro decenas de horas unidades de horas decenas de minutos unidad de minutos entonces ahora comienza y arranca en el 2 hasta que pase un minuto nos vamos a ver las 12 y 1 esto porque obviamente colocamos el delay de un segundo entonces por eso va a demorarse un minuto en cambiar y de esa manera podemos escribir un reloj usando este display fíjense que es mucho más sencillo que como lo hacía yo antes porque para mostrar con los displays se requería un proceso donde yo tenía que desqualificar habilitar el display deshabilitarlo bueno era bastante tedioso ahí tengo todos los programas hechos de esa manera pero como ya disponemos de estos displays entonces estamos haciendo circuitos que utilizan el display mire que la conexión de hardware es regalada o sea ahí es un problema porque yo con mis estudiantes les hacía perder tiempo conectando y se equivocaban aquí es más difícil aquí no se van a equivocar si se equivocan es algo mínimo entonces me toca inventar más cosas porque tenemos mucho más tiempo para trabajar y mucho más tiempo para hacer código porque el hardware se volvió algo mínimo entonces estamos ahí trabajando con este display vamos a trabajar y mire como el programa se vuelve de ese mínimo ya no tiene casi nada un código que puede copiar fácil bueno espero que les guste y que sigamos aprendiendo mucho más que no se les olvide apoyarme con la suscripción apoyarme con el like y también con las gracias a la oportunidad de que los que me colaboren con algo de dinero si les parece por este trabajo que estoy haciendo para que todos aprendan muchas gracias y hasta luego vamos a ver